de la región patagónica. Seguimos en este Rompiendo Guindas y rompemos a la distancia, estamos junto con Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby. Bueno, Marcelo, ante todo, muchas gracias por el contacto, por la comunicación esta y por la que hemos obtenido durante todo el año. Hoy simplemente queríamos saludarte y hacerte llegar nuestros saludos por este fin de año y también me imagino que querrás también extenderle un saludo a toda la gente de Patagonia que te escucha a través de este Rompiendo Guindas. Bueno, buenas noches, un placer hablar con Rompiendo Guindas, este, gracias por por la oportunidad y bueno, por el saludo también. Este, sí, me encantaría poder dejar un saludo a a todos los clubes de la Patagonia, estuve hace poco en Neuquén y en y en Río Negro haciendo el lanzamiento de los partidos de la América Rugby Championship que jugaremos el 2 y el 9 de febrero próximo y así que con me recibieron con mucha calidez y bueno, quiero aprovechar para para mandarles un saludo y un deseo de que tengan un 2019 fantástico. Esperemos que así sea, la verdad que tenemos esta gran posibilidad de tenerlos nuevamente en Patagonia, un poquito más lejos, pero es Patagonia en fin, así que realmente muy agradecidos también y contentos por esta posibilidad que Argentina 15 juegue dos fechas en nuestra región. Sí, creo que es muy importante, seguimos con la política de tratar de acercar nuestros equipos nacionales a a todo el territorio del país y bueno, en esta oportunidad Patagonia Norte, pero Patagonia al fin, así que bueno, este, una alegría poder volver a estar en la región con con Argentina 15, en este caso, jugando dos partidos, este, cosa que que no es común, así que bueno, muy muy contentos porque además están trabajando fuertemente para organizar este evento, así que estamos realmente muy contentos con eso. Así es, Marcelo, te agradecemos el contacto, sabemos que estás ahí en de mini vacaciones, así que muchas gracias desde ya y bueno, nos estamos viendo pronto. Dale, muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz año nuevo. Muchas gracias. Escuchamos entonces a Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Racky. Encuéntranos en facebook.com barra rompiendo quintas, tuiteanos, arrobalas, guión bajo, rompedoras, www.rompiendo quintas.com Rompiendo quintas, la voz del Racky, de la región patagónica.